Informamos a usted acerca de un bloqueo que se empezaba a registrar en el kilómetro 36.5 de la ruta al Pacífico. Mi compañero periodista Alfredo Mendoza nos amplía. Adelante. Así es, gracias amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles nuevamente. En efecto, tenemos ya información importante relacionada a un bloqueo que se está gestando a esta hora de la mañana sobre el kilómetro 36.5 de la carretera al Pacífico con dirección hacia el centro del departamento de Guatemala. Estamos ubicados acá en este punto en donde podemos observar a un grupo de personas. Son aproximadamente 10 personas que están manifestando acá en el lugar con distintas pancartas. Han decidido bloquear los dos carriles que se conducen hacia el centro del departamento de Guatemala. Están manifestando en contra de la violencia hacia los niños. Es parte de lo que nos han indicado y un caso específico que desean que se pueda agilizar la investigación. En este caso, es la desaparición de tres niños, es lo que están denunciando ellos. Acá se han situado con diferentes pancartas, las fotografías de los pequeños solicitando a las autoridades competentes que se pueda agilizar. La investigación, Policía Nacional Civil se encuentra acá en el sitio tratando de mediar esta situación debido a que consideran que se está afectando a un gran número de personas, es decir, todas aquellas personas que proceden del sur y que se conducen hacia el departamento de Guatemala. Ustedes pueden observar cómo la desesperación entra en algunos conductores, específicamente motoristas, que deciden subir a Riate Central para poder conducirse y proseguir con su camino. La Riate Central es una banqueta, una acera un tanto alta, sin embargo, ellos han buscado la manera de poder subirse en este punto para continuar su camino. Los que sí están siendo afectados también son los conductores, tanto de vehículos particulares como conductores del transporte pesado. Varias patrullas se ubicaron acá en el lugar porque en un inicio se indicaba que el bloqueo sería en el kilómetro 37. Policía Nacional Civil estaba ubicada en ese punto, sin embargo, los manifestantes, las personas que están acá con sus pancartas decidieron realizar el bloqueo de medio kilómetro antes, es decir, en el kilómetro 36.5, sorprendiendo a todos. Se colocaron acá en estos dos carriles y está la expectativa de su próximo retiro, según la Policía Nacional Civil ha indicado. Una larga fila de vehículos que ya se está formando acá, pues es el kilómetro 36.5. Sin embargo, la fila al sur ya nos han indicado que al menos está teniendo una distancia ya de alrededor de 7 kilómetros porque los vehículos acá están paralizados. Esto es parte de la información que se da acá a esta hora de la mañana. Estamos muy cercanos al cruce, al municipio de San Vicente de Pacaya, acá desde la carretera al Pacífico. Ojalá la expectativa de qué pueda pasar, es un pequeño número de personas que está bloqueando esta vía. Incluso acá ya hay personal antimotines, están tratando de dialogar para hacerles entender a las personas que desde luego entienden su descontento, entienden lo que están demandando, que en ese caso es la agilización de una investigación. Y pues están dialogando para que puedan retirarse de la vía y poder manifestar en otro punto. Es parte del reporte que tengo a esta hora de la mañana junto a mi compañero Henry Ávila. Más adelante tendré nuevos detalles para que usted tenga conocimiento de la situación que se está gestando a esta hora de la mañana, acá en el kilómetro 36.5 de la Ruta del Pacífico. Con esto, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Alfredo Mendoza, por toda la información. Por supuesto, vamos a estar al tanto de más detalles que nos puedas brindar al respecto.